¡Y viva España! ¡Ole! ¡Y viva las mujeres guapas de España, los hombres también! De Frédric Valerio, un fado que fue hecho para la gran cantante de siempre de Portugal. Tal como vosotros tiene, ainda porque ella para mí no se ha muerto, Lola Flores. Para nosotros en Portugal es Amalia, Amalia la mejor, fado Amalia. ¡Gracias! Amalia, quis deus que fosse o teu nome, Amalia, acho-lhe um jeito engraçado, Mãe nossa e Portugal, cuando oís alguien gritar, Amalia, canta-me un fado, Amalia, esta palabra ensinó-te, Amalia, que tens en la vida que amar, São ordens do Senhor e Amalia, sem amor, na liga, tens que gustar. E como até morrer a amar é padecer, Amalia, já era a cantar, Amalia, disse-te a alguien con ternura, Amalia, De la más bonita manera, de la más bonita manera, tu todo el corazón, julgaste a ouvir, entonces, Amalia, la vez primera, Amalia, Andas agora a procurar, Amalia, amalia, daquel amor, mas tem fé. E a man. Alguém. 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 Que lingua. Alguém. 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 Integrou. Alguém. Alguém. A quien yo falo en mí, yo solo respondo así, amalia, yo sé quién es. Yo tengo flores para ofrecer con mucho cariño a las señoritas, las señoras, ¿de acuerdo? Ahora una canción que fue también un éxito para la mejor cantante de Portugal, Amalia, que después ha grabado la otra gran cantante portuguesa, Dulce Pontes, Canción del Mar. Para todos, con mucho cariño. Y la gente que sepa la letra, o mismo sin saber la letra, se puede hacer la, 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 como siempre. Fui bailar no meu batel, alain, no mar cruel. Y el mar tremendo dice que yo fui robar, a luz, sin par, de tu mirar, tan lindo. Fui bailar no meu batel, alain, no mar cruel. Vem saber, se o mar terá razão, vem cá ver bailar, meu coração. Se eu bailar no meu batel, não vou ao mar cruel. E nem digo aonde vou cantar, sorrir, bailar, viver, sonhar contigo. Y ahora. Lai, la, 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 la. Muy bien, muy bonito. No le digo a dónde voy cantar, sorrir, bailar, a vivir, sonar contigo. Gracias. Obrigado. Obrigado. Yo conozco de más España, me gusta, me gusta mucho, porque hablan de tener familia en española. Yo fui casada con un gran torero portugués que ha estado muchas veces aquí en España. Yo lo acompañaba siempre, José Trincheira, el león del alentejo, como nosotros decíamos. Bueno, no sé si por acaso hay alguien aquí que lo conocese, pero que fue un gran artista. Eso es verdad. Una de las veces que estuve aquí en Badajoz, ha hecho una entrevista para la radio Extremadura. No sé si hay por aquí alguna persona que... No, no, de verdad que sí, que no, que no, que no. Entonces, muchas veces que llegaba aquí a España, me decían, usted puede cantar, sí señor, en portugués, pero tiene que cantar algo de español. Me parece muy bien. Yo entre varias cosas que cantaba, cantaba canciones muy bonitas, como esta, por ejemplo, que ustedes conocen muy bien. Sevilla tuvo que ser, con su lunita flateada, testigo de nuestro amor, bajo la noche callada. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Sí, cómo no. Y a otra. Se quiere que yo te dé, lo que no te puedo dar, el cordón de mi corpino, mi niño, que no lo puedo contar. Ay, sol y luna, ay, luna y cielo, donde estuviste la noche, que mis ojos no te quieren. No, no te muero. Es verdad que sí, no está mal, no está mal de todo. No, yo estaba hablando que mucha gente no lo sabe, pero lo sé. M. José Valero siempre habla de su ex marido, José Trincheira. No hay duda que fue un gran toreiro. Hay sido casado con José Trincheira. Y yo sé que es también el único amor de su vida. Es verdad que sí. Hay casado, eso es muy bien. El único amor de su vida. Porque yo, yo, mi sentimiento es este. Porque uno, cuando se casa, es para toda la vida. ¿Verdad que sí, señora? Pobres hombres. Sí, ¿verdad que sí? Pobres hombres para toda la vida. Pero mi destino no fue este. ¿Qué vamos a hacer? Además, él se ha casado tres veces. Esta. Tres veces. Y no vaya a quedar por ahí. Claro, claro. Claro que no. Ella es socia de una agencia futeraria. Ay, qué malo eres. No. No, bueno. Entonces, amigos, amigas, tengo estas flores para dar para todas. Entonces, yo voy a cantar un bocadito de cosas de Lisboa. Cosas alegres para terminar mi actuación. Muchas gracias por vuestro cariño. Un sorriso en cada vuestro. Y que Dios proteja a España. Y viva España. Es españoles. Y viva Portugal. Y viva Portugal. Claro, cómo no. Y si me permite, José Valerio, viva también la amistad sincera y de pechuga que hay entre Portugal y España. La amistad sincera, honesta y muy humana, con mucho amor humano. Y viva España. Y viva Portugal. Y viva Portugal. Lisboa, gaiata, de chinela no pé. Lisboa, travessa, que linda que ela é. Lisboa, ladina, que bailas a cantar. Sereia pequenina, que Deus guarda o pé do mar. Lisboa, gaiata, de chinela no pé. Lisboa, travessa, que linda que ela é. Lisboa, ladina, que bailas a cantar. Sereia pequenina, que Deus guarda o pé do mar. Olhai, senhores. Esta Lisboa de outras eras. Dos cinco reis, das esferas e das douradas reais. Das festas, das seculares precisões. Dos populares, fervões matinais, que já não voltam mais. Ai, oh tempo, volta para trás. Dá-me tudo o que eu pedi. Dei pena, me dá-me a vida. A vida que eu já vivi. Ai, oh tempo, volta para trás. Mata as minhas preças, vés. Vê que é teu próprio sol. Volta todas as manhãs. Vê que é teu pai ou pressão. Volta todas as manhãs. Um craveiro numa água furtada. Como é? Cheira bem. Cheira a Lisboa. Uma glosa florir na tapada. E dói. Cheira bem. Cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na poroa. A varina que teima em passar. Cheira bem. Porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiros a flores e a mãe. Um craveiro numa água furtada. Aqui, como é? Cheira bem. E já dá a Espanha. Uma rosa florir na sacada. Cheira bem. Cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na poroa. A varina que teima em passar. Cheira bem. Porque são de Lisboa. A Lisboa tem cheiros a flores e a mãe. Ale.